Buenos días y bienvenidos a nuestro canal de YouTube de KINOMO.com Hoy traigo otra nueva recomendación y en este caso es el juego Países de Europa que es de Java para a partir de los 8 o 9 años, más o menos, pero bueno, también hasta muy mayores y ahora os voy a explicar cómo funciona porque es un juego de cultura general de Europa que está muy, muy bien. Este juego tiene el tablero de juego donde están los países de Europa marcados con un número porque nos va a servir para una de las pistas. Tenemos a los jugadores, que es para cuatro jugadores, pero bueno, si juegan solo tres ponemos tres. En este caso pondremos a los cuatro. Luego las tarjetas de cada jugador donde tienen las tarjetas de apuesta que van A, B, C y D que se dan para poner las pistas y luego las tarjetas estas que es para robar puntos a un jugador pero que solo se puede utilizar una sola vez en toda la partida o el de tengo una idea que sería por si te has equivocado y quieres como volver a poner una tarjeta en sus puntos. Y esto lo tenemos para cada jugador. El jugador amarillo, el jugador rosa, el jugador azul y el jugador verde. Cada jugador jugará desde un lado del tablero porque tiene que apostar a cuatro puntos de respuesta, a tres puntos, dos puntos y un punto. Pongamos el caso que aquí juega el amarillo, el rosa, el azul y el verde. En cada ronda un jugador es el que coge la tarjeta y da las pistas, los otros tres son los que juegan. En este caso empiezo yo y les doy la tarjeta. No sé si lo podéis ver que pone la respuesta es Noruega, la B es Islandia, la C es Irlanda y la D que sería Reino Unido. Y yo doy la primera pista, doy la que quiero y digo, la bandera es la del número uno en la tarjeta. Cada jugador coge su tablero, busca la una y apuesta. ¿A qué país corresponde esta bandera? Por ejemplo, el rosa cogería y diría, yo creo que corresponde a Noruega, Islandia, Irlanda, pues yo pongo, bueno, no os lo voy a decir. Yo apuesto mis cuatro puntos o el jugador de aquí a la respuesta A, B, C o D. Luego yo sigo, que soy la que estoy diciendo las preguntas y digo, la capital es Reykjavik. Si tú ya estás seguro, pues el resto, pones lo que quieras. Imagínate que no estás segura y dices, ups, pues no estaba yo muy segura, voy a poner la siguiente. Y mientras cada jugador apuesta lo mismo, yo ahora solo tengo una mano y solo hago esta, pero imaginaos que todos los jugadores están apostando. Lo voy a hacer así en a voleo, para que luego queden cuando terminemos la partida. Siguiente, vuelvo a decir, en el mapa está en la posición número 18. Pues vamos aquí, miramos, 18. Yo estoy segura ya de lo que he puesto y está bien, o sea que me da igual cualquiera de los otros, la pongo y ya la última pista la pongo aquí. Los siguientes jugadores hacen lo mismo, apuestan 3 puntos, aquí me he equivocado, aquí están los 4 puntos, aquí estarían los 3 puntos. Esto una vez has empezado la partida no se puede cambiar, si te equivocas y tú sabes, ostras, ahora que me han dicho a la población sabría dónde estaría, no se puede cambiar. Una vez todos los jugadores han apostado, lo que nos queda hacer es buscar la respuesta. Y yo les digo, pues mira, la respuesta correcta es la B, que es esta de aquí, la B. Lo que hacemos es, todos giran sus respuestas a la vez. Giramos, y yo sé que mi primera respuesta que ha sido la correcta son 4 puntos, o sea que el jugador rosa avanza 4 puntos. 1, 2, 3, 4. Vamos a ver al jugador naranja. Este lo he hecho a voleo, para que veáis un poco cómo funciona el tema de la puntuación. El jugador naranja ha puesto la respuesta correcta con 2 puntos, o sea que él solo avanza 2 puntos. Y el jugador azul ha puesto la respuesta correcta en la de 4 puntos, o sea que él avanza 4 puntos. 1, 2, 3, 4. Una vez ya hemos terminado, se vuelven a recoger las tarjetas cada jugador, y este jugador de aquí, cogerá la tarjeta y será quien dará las pistas, y luego jugamos nosotros tres. Y así consecutivamente, hasta que todos hemos dado la vuelta, y el primero que llegue otra vez a la salida, es que hay muchísimas tarjetas. En nuestro caso, lo que hemos hecho en casa, es para hacerlo un poco más sencillo, porque hay tarjetas que pueden ser muy complicadas, separarlas un poco. Lo que sí que hacen es bastante, como si hablan de España, pues ponen España, Italia, Francia y Portugal. Pero a veces estás por aquí, te ponen Ekrania, Moldavia, Eslovenia y Mónaco, y te puedes liar un poco más. O sea que nosotros lo que hacemos, depende de si jugamos con el más pequeño o no, es separar un poquito las tarjetas, y buscar un poco las que les puedan sonar un poco más de la parte que digasemos, no es que todo es Europa, ¿eh? Pero la parte que pueden haber oído más por la tele, que hemos viajado, que han escuchado de los libros, y estas cosas. Pero por ejemplo, Letonia, Georgia, Ucrania y Turquía, yo seguramente, depende de cuál, sí que lo sabría, pero algunos seguramente que no. O sea que es lo que hacemos un poco en casa, como para hacer un poco de variante, y que pueda ser un poco más divertido, y que no se cansen enseguida de que no les suena nada. Pues nada, espero que os haya gustado muchísimo, un juego ideal, ahora que vienen las vacaciones, y que muchos de vosotros bacharéis de vacaciones, para reconocer banderas, para saber dónde están los países, para saber países donde vais a viajar, cuáles son los países vecinos, o sea que nada, espero que os guste muchísimo, muchísimo. Gracias, y como ya os he dicho muchas veces, si queréis seguir viendo nuestros vídeos, os suscribís abajo a nuestro canal de YouTube, y así cada vez que subimos un vídeo nuevo, siempre vais a ser los primeros en saberlo. Muchísimas gracias y hasta el próximo vídeo.